Linda chica, si no dejes que ningún buitre se acerque, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué es lo que tú me haces? ¿Por qué? Michael ha estado sobre mí, está molestándome. ¿Por qué no hiciste tu pago el lunes? ¿Cómo que no? Hice mi pago el lunes. ¿De qué estás hablando? ¿Le pagaste el lunes? Le pagué el lunes. ¿Qué te dijo? ¿Que no le pagué? Es un mentiroso. ¿Dónde está? ¿Le pagaste? Sí, le pagué. ¿El lunes? Sí. ¿El lunes? Sí. Charlie, tú no sabes lo que... Está aquí. ¿Dónde? Enfrente. ¿Está aquí? Sí. ¿Y eso qué? Bueno, lo traeré y arreglaremos esto. Un minuto, un minuto, Charlie. ¿Qué? Estás en lo cierto. Lo estoy. Sí. ¿Era el otro lunes? Sí, era el lunes de la otra semana, el último lunes del mes. Me equivoqué, lo siento, perdona. Fue una semana antes de lo que creí. Sí. Sí, así fue. Sí, es verdad. ¿Qué pasa contigo, Johnny? ¿Qué? No puedes andar estropeando todo. Si diste tu palabra, cúmplela. No sabes lo que pasó. Estaba deprimido. No podía preocuparme de pagar, entiéndelo. Llegué a casa el lunes. Tenía el dinero en efectivo. Y bla, bla, bla. Tan pronto llegué a casa, fui a la de Jimmy Sparks. Le debía 700 dólares de cuatro meses. Tenía que pagarle. Vive enfrente de donde yo vivo, ¿entiendes? Sí. Y luego, ¿qué pasó? Tuve que darle a mi madre. Y me quedé con 25 el fin de semana. Y hoy, ¿qué pasó? No vas a creerme, porque es increíble y tampoco lo creo yo mismo. ¿Qué? Estuve en el juego. Ganaba 600 o 700 dólares. Bromeas. Sí, así fue. ¿Conoces a Joey Clams? Sí. Joey Scala, sí. A él también, sí. Sí, no, Joey Scala. Es Joey Clams. Sí. Exacto. Son el mismo. Sí. Sí. Ah, y ahí estaba, jugando la banca y corredor, todo a la vez. Y estaba adelante, se hizo 700 dólares y ganaba. Y en ese instante llega un chico y grita que la policía viene, ¿comprendes? Todos corren creyendo que la policía viene. Tomo el dinero y me oculto. Así evito tranquilo la huida. Luego, le regreso a todos el dinero y empezamos a jugar otra vez, recordando cuánto tenía cada quien. ¿Y qué pasó? Cuando salgo al corredor, no reconozco el edificio. No reconozco nada. No puedo salir. Era como una caja grande como esta. Así que vuelvo al escondite y entonces oigo al chico gritar que es falsa alarma. ¿Te imaginas? Quería matar a ese chico. Quiero decir, quería... Estaba loco. Quería matar a ese chico. Mientras, de vuelta al juego. Bien, bien, bien. Pierdo 400 dólares. Mientras Frankie Bones está allí. A Frankie Bones le debo 300 desde hace 7 u 8 meses. Está detrás de mí. No puedo caminar por la calle sin encontrarlo. Está esperando por mí, como mi maldita sombra. Y ve que estoy perdiendo, ¿entiendes? Como si estuviera aquí. Me da unos golpecitos en el hombro y dice, dame unos golpecitos así como el halcón. Oye, retírate. Estás perdiendo. Dame algo de dinero. Yo digo, Frankie, por favor. Tú sabes, déjame descansar. Deja recuperarme. Tengo deudas. Estoy en el hoyo. Dice, no importa. Dame dinero. Yo digo, está bien, Frankie. Y le doy 200. Después pierdo otra vez. Voy afuera un poco deprimido. Quiero acortar esta historia porque sé que no quieres oír todo esto. Lo sé, lo sé. Pero voy a cortar la historia. Así que salí a comprar y me regalé esta corbata y este traje. Sí, este traje es lindo. Esta corbata... Me compré esta corbata. Oye, a Michael no le importa eso. Es tu sacerdote. ¿Cómo sales de compras debiendo dinero? Johnny, eso no está bien. ¿Qué estás diciendo? Le pagaré el lunes. El próximo lunes. Voy a pagar. Voy a pagar. Y no haces nada. ¿Cuánto tienes? Tengo, no sé, tengo 40 dólares. ¿Qué haces? Tengo 40 dólares. Es todo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Voy a guardar esto hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. ¿De qué hablas? ¿Por qué? Hay más de 40. Es un error. Sí, es un error. Escucha, lo juro por mi madre. Vienes conmigo el próximo lunes y firmo el cheque a tu nombre, Charlie. Lo juro por mi madre. Por Cristo, ¿sí? Por favor, son 110 dólares. Se los harás a Charlie, por favor. Dame algo. Tengo a esas dos bellezas afuera. Nos van a decir mentirosos. Conocí a estas dos niñas en el café bizarro, amigo. Estaban dando la vuelta con esos dos chicos. Sé quiénes son. Esa Wintra Trow es linda, muy linda. Quiero dispararle como loco. Toma. ¿Qué pasa? Es suficiente para ti. Por favor, dame otro cinco, por favor. ¿Cuál quieres? Por favor, me estás dejando sin nada. ¿Qué voy a comer? ¿Aire? Y es mejor que te atengas a lo que tienes. De acuerdo. ¿Cuál quieres? ¿Qué cuál quiero? Quiero a Wintra Trow. Es linda. Me gusta. ¿Es la de la izquierda? No, es la de la... ¿tu izquierda o mi izquierda? ¿Los dos estamos al revés? Bueno, no importa. Hola, chicas. Estuvimos hablando de negocios, pero ya acabamos. Bellísimo. Tony, tal vez podrías poner esto en mi cuenta, porque tú y yo estarías haciéndome un favor, ¿sí? En la grande...